Hola, ¿qué tal? El día de hoy te muestro cómo establecer los lineamientos o normas que deseas que se sigan en la sección de comentarios o en las transmisiones en vivo de tu canal de YouTube. Primeramente ingresa a tu cuenta, después ve a YouTube Studio y enseguida enfócate acá en las opciones del lado izquierdo, ve a Settings o Ajustes, haz clic ahí y aquí vas a encontrar la opción de comunidad. Ahora selecciona comunidad, aquí tenemos tres pestañas, vamos a guías o lineamientos del canal, es la tercera pestaña y aquí vas a poder poner un mensaje de bienvenida antes de que alguien pueda escribirte un comentario en uno de tus videos, verá este mensaje de bienvenida al igual que tres normas o tres guías que tú escribas aquí. Aquí YouTube nos sugiere algunas normas o sugerencias como por ejemplo sé civil y respetuoso, enfócate en el tema, preguntas son bienvenidas, no te promociones o no hagas spam, reta el argumento, no la persona. Ok, esas son sugerencias pero tú puedes personalizar esta sección, yo aquí escribiré mi mensaje de bienvenida, ay qué pasó aquí, estamos en vivo así que eso es normal. Hola, bienvenido a mi canal, aprendamos juntos. Ok, y aquí voy a escribir los lineamientos o las reglas que yo quiero que se sigan en la conversación en la sección de comentarios, respeta a los demás, voy a agregar otra norma, sugiere y pregunta lo que quieras. Bueno, tampoco lo que quieras, o sea, espero que se entienda. Y tercer guía, aprende y diviértete. Ok, voy a guardar los cambios acá en la parte inferior y aclaro que estos cambios solamente se van a ver en tu dispositivo móvil y no está disponible para todos los usuarios. Tú coméntame si ya tienes disponible esta opción o si no has chequeado, pues ve, ingresa a tu canal y ve acá a settings, después ve a comunidad y si no ves todavía esta pestaña es que esto todavía me parece que está a prueba, entonces si ya lo tienes coméntame y si no, yo creo que no tarda en que te aparezca. Ok, para borrar estas normas simplemente pulsa aquí, así y puedes dejar solamente una, máximo son tres. Y listo, igual para editar el mensaje de bienvenida pues lo borras y escribes lo que tú quieras. Voy a guardar los cambios y voy a mostrarte cómo se ve acá en el móvil. Ok, una vez que hayas establecido estos lineamientos y el mensaje de bienvenida, cuando cualquier usuario quiera dejarte un comentario antes de aparecer a esta ventana y las reglas que tú has puesto para que la conversación en los comentarios sea respetuosa. Si la persona está de acuerdo va a pulsar aquí en Get It y va a poder comentar lo que desee. Es que ya lo sabes, es súper sencillo, esto aplica para la sección de comentarios de cualquiera de tus videos y también para las transmisiones en vivo. Dudas, comentarios, sugerencias aquí en la sección de comentarios, me encuentras aquí en YouTube, por supuesto, Twitter, Facebook y en Instagram. Bye! Ay, no crean que me cambió la voz, pero hace rato grabé en la computadora y ahorita estoy grabando aquí en el móvil. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!